Las texturas útiles de Minecraft Bedrock buscan facilitar o mejorar la experiencia de nuestro mundo. En esta ocasión vamos a estar viendo la textura Bedrock Customize, esta agrega más de 20 funciones útiles, perfeccionando nuestro mundo, haciéndolo más técnico. Está bastante interesante, vamos a estar viendo cómo funciona, pero antes de comenzar suscríbete si te gusta esta clase de contenido. Y bueno, como vimos en la introducción, esta sería la textura Bedrock Customize, compatible con la última versión de Minecraft Bedrock 1.20. Como te mencioné, es una textura que agrega bastantes paquetes útiles, con bastantes funciones que van desde mejorar nuestro mundo hasta tener datos adicionales. Primero te menciono que es una textura útil .mspack, haciendo que puedas aplicarlo tanto en Windows como en Android, compatible con servidores y lo mejor es que no desactivan los logros. Ahora te voy a mencionar algunas de las funciones que agrega esta textura. Lo primero que podemos encontrar es que a la hora de pasar a cualquier mundo vamos a estar notando un nuevo efecto de shader. Es un shader bastante simple, haciendo que no bajen los FPS dentro de nuestro mundo. Aún así, el efecto que agrega la verdad se ve bastante realista. Una función útil que agrega esta textura sería la del borde de los minerales. A la hora de estar explorando alguna cueva o simplemente todos los minerales, van a tener este nuevo cuadro con el color indicado, haciendo más fácil poder encontrarlos, aprovechando bastante la textura. Otra función útil es que a la hora de estar tradeando, es que vamos a estar viendo la recompensa de los aldeanos sin la necesidad de subirlos de nivel, haciendo que si queremos algo en específico, ya vayamos a la segura para saber que podemos conseguir. También otra función útil es que a la hora que pasemos a la mesa de pociones, estará apareciendo este nuevo menú. Este nos estará indicando un poquito cómo conseguimos cada poción, haciéndolo más fácil. También vamos a tener un nuevo cambio de interfaz, donde estará quitando todo el cuadro de la barra de los ítems. Esto hace que se vea más limpio. También la barra de experiencia va a ser RGB. Los corazones también tendrán un nuevo efecto como si fuera modo hardcore, aunque tengamos la dificultad de siempre. Otra función muy importante si juegas en un mundo técnico, es que si nosotros equipamos un cohete, vamos a estar viendo el cuadro de los chunks. Vamos a tener como este cuadro, en donde nos va a estar indicando dónde termina y dónde comienza cada chunk. Es bastante preciso, haciendo que podamos hacer cualquier granja o cualquier construcción de manera más exacta. Un indicador muy interesante y muy útil es el de los alimentos. A la hora de sujetar el que nosotros queramos, va a estar indicando cuánto llena en la barra de hambre. Otras pequeñas funciones, vamos a tener un ícono en las pociones. Este nos estará indicando qué efecto vamos a conseguir, haciendo mucho más fácil poder entender las pociones. También tenemos una nueva imagen o un ícono para las personas que juegan en creativo y tienen que seleccionar ciertos mobs, pues con esto los vamos a identificar bastante fácil. Es muy cómodo y muy simple de utilizar. Hay otros pequeños detalles más simples, pero que también van a estar disponibles en nuestra textura. Primero tenemos un nuevo cambio en los mobs, algunos tendrán detalles adicionales simplificando o mejorando la calidad de estos. También hay algunos detalles, por ejemplo en las camas de colores, que dependiendo a cada una de estas va a tener un nuevo ícono. Esto es bastante agradable, ya que dependiendo al diseño que más te guste, puedes estar buscando ese color de la cama. Las puertas tendrán un nuevo efecto como un pequeño cristal, que es bastante simple, pero se ve muy bien en construcciones. También las herramientas van a tener un nuevo cambio de textura, donde se estarán viendo con pequeños detalles, mejorando un poquito estos ítems. También tenemos una especie de cristales conectados, se van a estar viendo de manera más limpia. Esto aplicará mejor en los cristales de colores, en donde se eliminará el cuadro para que se vea mucho mejor. Y si piensas que eso es todo, también agrega una nueva función muy interesante, y es que si vamos a este apartado de la textura y presionamos este engranaje, vamos a este apartado en donde dice modo PVP, y vamos a estar encontrando algunas funciones extra. Las más interesantes sería que la interfaz va a cambiar, haciéndola más transparente. Esto es bastante útil, si nosotros entramos al inventario o algún cofre, va a estar quitando todo el contorno, haciendo que podamos ver mejor. También vamos a tener algunas armas cortas como la espada, y esta hará que no estorbe tanto a la pantalla. Otra pequeña función que agrega, es que vamos a tener un chat bastante limpio, a la hora de estar jugando por ejemplo en algún servidor, va a estar quitando todo el marco negro que estorba bastante a la pantalla. Como pueden ver, es una textura bastante interesante, te traté de mencionar las funciones más útiles que a mí me parecieron, tiene otras funciones adicionales que por tu cuenta puedes descubrir. Ya sabes, no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.